Título para Facundo Torres en la MLS. 8-10 partidos, primer título para Facundo Torres. Gran partido de Facundo, convierte dos goles, acá está el primero. Minuto 74, recibe al borde del área. Acá vemos el replay. Recibe al borde del área. De zurda, lejos del alcance el arquero, golazo. 1-0 Orlando. Facundo Torres, primer gol del partido. Comienza a ser figura en el partido. Acá vemos el segundo gol. Vamos a ver ahora, puede haber una recuperación en el medio. Antes tenemos el penal. Es verdad que hubo un penal antes que lo ejecuta Facundo Torres. Antes de la asistencia, hubo un penal, lo tira Facundo, lejos del arquero. 2-0. Comienza a ser la figura del partido, ya a esa altura, Facundo Torres. No solo sale campeón Orlando, sino que le dan un trofeo por el mejor jugador del partido. Ahora sí, vamos a ver una pelota robada en el medio, que deriva para Facundo Torres y gran pase para el punta. Recuerda, que define muy bien Michael, el número 19, colocándola lejos del arquero. Aquí va a recibir Facundo, aquí va a recibir Facundo en el medio. Y va a meter el pase. Recuperación en el medio. Recibe Facundo. Y lo deja en carrera a Michael para convertir el tercer gol. Ahí está la recuperación, Facundo que la toma y lo lanza al punta que con gran velocidad coloca la pelota lejos del arquero para convertir el tercer gol a esa altura. Festejo total del Orlando. Se viene el final del partido, tres uruguayos campeones. Facu Torres, Mauricio Pereira y Araujo en la MLS. Primer título para Facu Torres, acompañado de dos uruguayos más. Mauricio Pereira, capitán. Mauricio Pereira, capitán. Y Araujo, ahí está el festejo final. De Orlando City como campeón. Gran festejo de nuestros compatriotas. Ahí lo vemos a Facu Torres. Celebrando el título. Ahí lo vemos a Facu con la bandera uruguaya. Y vamos a ver a Mauricio Pereira levantando el trofeo. Ahí lo vemos a Mauricio Pereira levantar el trofeo. Capitán del equipo. Otro de los uruguayos festejando. Orlando City campeón de la MLS. La Open Cup. Torneo Apertura viene a ser más o menos. ¡Gracias! Gracias.